¡Suscríbete al canal! ¿Les gusta Dragon Ball? ¿Les gusta Dragon Ball Super? De hecho, casi siempre que hay episodio de Dragon Ball Super Siempre hay unos cuantos comentarios diciéndome Makoto, ¿ya viste el episodio de Dragon Ball Super? Makoto, ¿qué te pareció el episodio de Dragon Ball Super? Y bueno gente, tal vez en algún momento Más adelante en mi canal, pues inclusive Empieza a subir algún contenido sobre, no sé, anime, Dragon Ball Super La siguiente saga, tal vez No estoy seguro, pero bueno Vamos a lo que realmente nos importa en este video Que sería hacer el test, ¿no? Y vamos a ver, aquí en biblioteca Y bueno gente, como podrán checar en mi historial Estaba checando unos videitos sobre test Y pues me gustó este que dice Test de Dragon Ball Super ¿Qué personaje de Dragon Ball Super eres? Así que bueno, pues vamos a averiguar ¿Qué personajes somos, no? Más aparte que es de esta página de test divertidos Que ya hemos hecho algunos de sus test Y me gusta la manera en que los hacen, ¿no? Les pone musiquita guapa, los pone muy bien Y vamos a ver este, ¿qué tal les quedó, no? Más aparte que también estaba viendo El rap de Vegeta 2018 Que bueno, está genial Y vamos a ver Este, el test Test divertidos, ¿no? Ah, por cierto, voy a dejar aquí abajo En la descripción El enlace a este video Este, el video original Por decirlo así Por si lo quieren checar ahí el test Y no sé Este, dejar su like en esa página Que yo creo que lo hace bastante bien El este tipo ¿Qué personaje de Dragon Ball Super eres? Test divertidos, ¿no? Más aparte, como les digo Deja musiquita toda guapa Y en esta ocasión Un fondo también bastante guapo, ¿no? Instrucciones Responde a las preguntas Y anota los puntos que obtengas Suma tus puntos Para obtener tu resultado al final Tienes 10 segundos Para responder cada pregunta Bueno, eso no lo pasamos Un poquito por el arco de triunfo A mí me gusta comentarlo aquí Este, las preguntas con ustedes Y bueno, pues buena suerte, ¿no? A ver, voy a poner aquí una página A ver, un bloque de notas Más bien dicho Para anotar los puntos que haga A ver, aquí está Ahí está, listo A ver, perfecto Así que bueno Comenzamos con este video Digo, con este test Y a ver ¿Qué nos preguntan? No, pregunta número 1 Se vienen las preguntas suculentas Para saber qué personajes somos ¿No? Estás luchando con alguien Mucho más débil que tú ¿Qué haces? Bueno Esto creo que es lo más normal Es lo que la gente siempre hace Siempre se mete con la gente Más débil que uno Para poder ganar fácilmente Simplemente para hacer bullying Este, no sé Es muy común, ¿eh? A fecha de hoy Como que En las escuelas Quisieron este Como prohibir el bullying O algo así, ¿no? Pero se sigue haciendo Siempre se va a seguir haciendo Toda esa Esa clase de cosas Pero bueno Una pelea es una pelea Acabo con el Exacto Una pelea es una pelea A mí me vale Si me hizo enojar de alguna manera Y me estoy peleando con él Pues me valdría un este Este 5 kilos de No sé Iba a decir una palabrota Pero este Me importaría muy poco Si es una persona grande Pequeña Si es más débil que yo Más fuerte que yo Simplemente nos estamos peleando Nos queremos partir la cara Por algo, ¿no? Así que acabo con él Y bueno Pues creo que esa sería Mi respuesta Aquí Makoto El salvaje apareció, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que esa sería Mi respuesta a la A Pero vamos a ver B Herirlo hasta que aprenda la lección También suena bastante malvado Hablaría con él para no luchar Bueno, eso suena un poquito de maricas, ¿no? Jugaría con él como pasatiempo Sí, sí Me pondría a jugar con él A la comidita, ¿no? Una pelea es una pelea Acabo con él La respuesta a A ver Veinte puntotes Nos apuntamos por aquí Y bueno Tiene pinta de que Makoto Va a ser de los malos En esta ocasión, ¿eh? Pregunta número dos Bueno, si me tocase Bills Estaría muy feliz Hasta hizo verso, ¿eh? Si me tocara Bills Estaría muy feliz A ver ¿Qué cualidad crees Que es más predominante en ti? Paciencia Locura Sociabilidad Makoto el sociable Le llamaban Tranquilidad Pues no soy muy tranquilo De hecho, si me sacan de quicio De vez en cuando La paciencia tampoco se me da muy bien Sociabilidad Pues más o menos Eh... Yo diría que la locura La locura siempre ha estado en mí Predomina bastante Makoto y sus locuras Makoto el loquillo Le llamaban Así que digamos la B Sí, sí Makoto el loquillo Diez puntotes Así que bueno Pues parece ser que no tenemos Muchos puntos por aquí Esto no sé si sea bueno o sea malo Pero casi siempre ponen Que los mejores personajes O los que más quiere la gente Siempre los ponen al final Así que creo que en esta ocasión Nos está yendo un poquito mal Ya ¿Para qué usarías tus poderes? Para hacer el bien siempre Para hacer el mal Y causar el caos Qué bueno Esto como que es una respuesta Demasiado absoluta Yo no me iría ni por el bien Ni por el mal O sea Hacer el bien siempre Pues qué aburrido No ser siempre el El bueno Ser siempre el que salva todo Cosas así ¿No? Este Para también hacer el mal Siempre serías el más odiado Siempre tratarían de detenerte No sé Este De hecho hay un proverbio Un proverbio que dice Si haces el mal Se te regresa O algo así ¿No? Eh Mal acabarás No me acuerdo Por ahí van Eh Varios proverbios Y bueno Pues yo simplemente los Estoy tratando aquí De recordar Pero más o menos Así suelen decir ¿No? En este caso Yo creo que me quedaría Como la mayoría de las personas En una línea media Entre el bien y el mal Un gris así Medio clarito Medio oscuro Así que bueno Yo sería un antihéroe Yo sería Deadpool O algo así Porque bueno Yo diría Aquí Uy 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 Ya que estamos por elegir En una de estas dos opciones Que yo no me decanto Ni por una Ni por la otra Yo diría Que hacer el bien siempre Porque bueno Por elegir algo 40 puntotes Me llevo por aquí Antes de ver la respuesta Vieron Que hábil es el Papu Makoto Aquí poniendo pausas Que de hecho Me han dicho Que muchas veces Cuando pongo pausas En esta clase de videos Ustedes creen Que estoy poniendo pausa Y que son ustedes Que es su dispositivo Que se les puso pausa Pero bueno Este tranquilos No pasa nada En sus dispositivos Es el Papu Makoto Que está aquí Respondiendo ustedes ¿No? Consigues las 7 bolas del dragón ¿Qué haces con el deseo? Uf ¿Qué no haría con el deseo? Lolis y fallemelindas Para todos Lolis y waifus Para todos Eso sería lo mejor Sería el El más bondadoso Estaría genial ¿Eh? Buah ¿Qué no haría con ese deseo? Yo creo que pido más deseos Lo más lógico Y a ver La A Se lo doy a alguien Que lo necesite Que patético Deseo más poder Más poder De que más deseos No digo Yo diría ahí Deseo vivir para siempre Amigo mío Esa también sería una respuesta Muy mía Deseo la paz del universo Ojo No la paz mundial Sino la paz del universo Madre mía Qué bueno soy No Yo digo que Deseo vivir para siempre Porque ya lo hemos dicho En otros test Y en otro Creo que en preguntas y respuestas También le respondí Que a mí me gustaría Vivir para siempre Ese sería mi superpoder Y pues Si lo puedo pedir De deseo Venga Lo pedimos Deseo vivir para siempre Aunque creo que esto Me va a ser de los malos Sinceramente me va a tocar Un personaje de los malos Y a ver Fue la C Diez puntotes Me los apunto por aquí Ahí está Ahí vamos a la pregunta Número cinco ¿No? Perfecto Pregunta número cinco La música está épica Me gusta mucho La que puso ¿Cuál consideras mejor amigo? A ver ¿Cuál considero mejor amigo o amiga? El que está ahí Cuando lo necesito Madre mía El que me entiende El que tiene grandes ideas siempre El que me defiende Y me ayuda ¿Esto qué es? Se transformó este test de Dragon Ball En un test de esos De chicas De romances De algo así ¿No? ¿Me parece a mí o qué pasa? ¿Cuál consideras mejor amigo? En serio Siento que aquí es como Una respuesta para chicas El que está ahí Cuando lo necesito Ay, qué bonito El que me entiende Y me comprende Y me ama y todo ¿No? Bueno, bueno, bueno ¿Qué clase de preguntas son estas? ¿Y qué clase de respuestas también? Pues digamos Que ve El que me entiende Se los juro que estoy sintiendo Que estoy respondiendo aquí Una pregunta para chicas Así que bueno El que me entiende 20 puntotes Venga Nos apuntamos aquí 20 puntos más Y ese como que me sacó Mucho de onda esa pregunta ¿Eh? Sinceramente Estábamos como Makoto el malvado Y ahorita me bajaron No sé Los humos Con esa pregunta ¿De qué color escogerías El aura de tu forma Super Saiyan? A ver Con esto me está diciendo Que solamente van a poner De resultados Puros Super Saiyans Y si pongo rojo Me va a tocar Este No sé Un Goku Con su fase roja Super Saiyan azul Dios Este Kaioken Al máximo Y si escojo amarillo Pues un Super Saiyan Normal Negro Pues me tocaría Black Tal vez Zamasu Y el blanco Ah amigo mío Yo soy blanco Porque sería este El Migate no Goku Y nuevo ¿Verdad? Si, si, si Yo tengo mi aura blanca Porque soy así De crack La D Venga 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 Diez puntitos Que nos apuntamos Por aquí Que estoy seguro Que estoy yendo Super mal En este test Que me va a hacer De los malos En este test Y bueno Pregunta número siete Venga Makoto el malvado ¿Qué valoras más En un compañero de lucha? A ver ¿Qué valoro más En un compañero de lucha? La lealtad El coraje Y valentía Su fuerza O inteligencia Bueno pues eso estaría muy bien Si es fuerte Pues mucho mejor Para que nos ayude ¿No? O inteligente Pues también ¿No? Otras cualidades Aquí que me están Queriendo decir Porque otras cualidades ¿Qué valoro más En un compañero de lucha? Si ya me dan a elegir Un compañero de lucha Yo elegiría Una loli Super buenota Super dotada Que bueno O sea una loli Si saben lo que es ¿No? Una chica así de apariencia Este Juvenil Con buenas Bueno bueno Es que aquí se me está yendo La pinza bastante gente Más aparte se me alborota la tos Esa parte la tuve que cortar Porque tosí bastante Y bueno Este Yo creo que Aquí no me pongan a elegir Otras cualidades Porque se me va El pensamiento mal Siempre Siempre se me va a ir El pensamiento a lo pervertido Así que bueno Pongamos eso De Otras cualidades Yo quiero de compañera A una loli Super buenota ¿Qué quieren que les diga? Así que Ahí están Avanzamos por aquí Que no le daba el play No sé por qué Y bueno Nos llevamos 20 puntos Por la loli Super buenota Que quiero de compañera Esas serían unas Muy buenas cualidades Yo creo que con esas cualidades Distrae a los oponentes Y ya Con eso ganamos Sinceramente ¿Cuál crees que es tu peor cualidad? Bueno Esto de qué es Venga A ver ¿Cuál es mi peor cualidad? Soy vengativo Soy arrogante Soy enojón Soy tímido También Soy impaciente Soy de todo O sea ¿Qué pasa si tengo todas estas cualidades negativas? ¿Eh? ¿Me sumo todos los puntos? ¿O qué pasa? Porque bueno Yo soy de todo esto Soy un poco vengativo Soy también arrogante Makoto el arrogante Le llamaban De hecho pues Mucha gente siempre me lo va a decir Y bueno Pues soy arrogante Y que Les vale ¿No? Este Ahora si me aman Yo sé que si Soy tímido También lo soy Este Soy impaciente bastante De hecho pues Me molesta cuando Los videos de YouTube No se suben Como se tienen que subir A la velocidad Porque mi internet va mal Pues me pongo de malas Muy impaciente Igual cuando me toca ir al banco Y me atiende gente inútil Este Y más en perder el tiempo Pues también soy impaciente Pero inclusive prefiero Perder un poquito el tiempo ahí Que me atiendan bien A que llegue Y me hagan perder el tiempo Y me atiendan mal De todas maneras Así que bueno Si Soy muy impaciente Creo que eso es lo que diría por aquí Así que bueno No Arrogante Venga Ponemos la B Yo sé que quieren Así que la B A ver De hecho Si escojo B Arrogante Me tocará Vegeta Que ni tan mal A mi me cae muy bien Vegeta de hecho A ver 10 puntotes Que nos anotamos Y no estaría mal Si me toca Vegeta Yo lo firmaba ahorita mismo Pregunta número 9 A ver Se viene ¿Cómo te mantendrías en forma? Uf Como no saben Comiendo burritos Y Y chimichangas Este Y tacos Cierto Cierto Comiendo tacos Y hamburguesas Practicando artes marciales Levantando pesas Haciendo deportes Como natación Eso está muy bien De hecho Yo de chiquito Quería estudiar natación Pero mi madre nunca me llevó A natación Y bueno Pues yo me ponía triste Porque a los demás niños Los llevaba su mamá A natación Y a mi no Yo me quedaba en mi casa Jugando videojuegos Lo cual no estaba tan mal Así que bueno No me quejaba mucho Que digamos ¿No? Con barritas energéticas Yo creo que eso No serviría mucho Para mantenerse en forma Comer barritas energéticas Me acuerdo de un episodio De los Simpsons ¿No? De hecho Que se pone A comer La super barra De manzano ¿No? Este Homero Simpson Pero más aparte Hacía ejercicio ¿Verdad? Sí Así que yo siento Que haciendo deportes Como natación Como les estoy diciendo La C Venga Aunque no siento Que esto sirva mucho De respuestas ¿Verdad? Bueno 30 puntos Ni tan mal No me quejo Los apuntamos por aquí A ver 30 puntos Ahí está Y pregunta número 10 Que creo que es la última A ver ¿Con qué nos sorprenden? ¿Pelearías en grupo O pelearías solo? Pues Makoto es un forever alone Casi casi siempre Más aparte En los juegos Este Pues no puedo jugar Muy bien los juegos En grupo Por ejemplo Los juegos multijugador Masivo No los puedo jugar Porque mi internet Va super mal Así que ahí me quejo De nuevo del internet Y siempre termino Jugando juegos en solitario Casi siempre Así que bueno Creo que prefiero Pelear solo De todas maneras Yo solito me basto Y sobro para todos Los que vengan Siempre acompañado De mis amigos Por favor Que patéticos Solo No necesito a nadie más Exacto Quiero ser Vegeta A ver si me toca Con estas respuestas Ve Si me tiene que tocar Por ley 10 A ver Nos apuntamos 10 puntotes Y me suenan Estas respuestas Completamente Al príncipe De los Saiyajin Suma tus puntos Ahora para conocer Tu resultado A ver Vamos a sumarlos Y bueno Ya sumamos Nuestros puntos Y vamos a ver Yo tengo 180 puntos Ustedes ¿Cuántos tienen? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Su resultado Y que personaje Les tocó A ver Tenemos por aquí Que de 100 A 110 puntos Eres Yajirobe Eres básicamente Un forever alone Que nadie te quiere Y que más Aparte tienes un gato Es cierto Es un gordo Con un gato Madre mía Pues no está nada mal Este Yajirobe 100 110 puntos 120 130 Yamcha Más de lo mismo Otro tipo Que nadie lo quiere Y que siempre Termina muriendo O por lo menos Es lo que siempre Nos hacen creer Los grupos Las comunidades De Dragon Ball Siempre le tiran Mucha rabia A este A Yamcha A Krillin A todos esos personajes Medio inútiles De Dragon Ball Y en este caso Me sorprende Ver por aquí Abajo a La androide Número 18 Que bueno A mi me cae Súper bien Está súper buenota No sé Me cae muy bien La androide Número 18 Más aparte En la última saga De Dragon Ball Super Los androides Pues se la rifaron Muchísimo Me cayeron muy bien Y pues Yo le pondría Yo si le pondría Al androide Número 18 Que quieren que les diga Así que bueno Qué más nos toca Por aquí 160 170 Trunks Del futuro Amigo mío 180 190 Piccolo Soy el señor Piccolo El señor Piccolo Bueno Aquí en México Aunque se escribe Piccolo Se pronuncia Picoro ¿No? Picoro Daimaku Así que bueno Pues ni tan mal Me tocó un personaje De los malos Entre malo y bueno Se los dije Que yo soy como Deadpool Soy un este ¿Cómo dije ahorita? Un antihéroe Así como Piccolo No me desagrada Es un buen Personaje Pero yo quería ser Vegeta Así que ni tan mal O Mr. Satan Bueno tampoco está Nada mal Mr. Satan En modo Super Saiyajin Pero aquí no me gusta Que no haya puesto A una descripción Aquí por qué O sea 160 170 puntos Eres Trunks Porque eres No sé Eres fresota Eres medio gay O no sé Pues por qué eres Trunks Una descripción Estaría muy bien Por aquí Pero me tocó Ser Piccolo Y creo que no está tan mal También como les digo Déjenme aquí abajo Sus resultados Si les tocó también Ser Piccolo Si les tocó No sé Ser Trunks Mr. Satan O lo que sea A ver Avanzamos Todavía quedan más resultados Supongo A ver Falta Goku Vegeta Que tienen que estar aquí Porque sí A ver 220 230 Majin Buu Ni tan mal 240 250 Bulma Pero por qué Bulma Aquí 240 250 No lo sé Es muy querida O qué pasa Bueno está muy buenota También Más aparte que también Como que le ha pasado Lo de Nami De One Piece No Como que con cada temporada De Dragon Ball Como que le van creciendo Ahí la pechonalidad No sé si lo habrán notado Y tenemos aquí 260 270 Goten Que no es Goten Es Goten Pero bueno Parece ser que la persona Que hizo este test Le pareció que era Goten Tal cual Bueno Ahí como que me perdió Un poquito la persona Que hizo este test Un poquito de respeto Como que ya no Ya no le tengo 280 290 Era Vegeta ¿Por qué? Si yo di buenas respuestas Para ser Vegeta No lo sé Yo quería ser Vegeta Más aparte Miren Qué chula imagen Tenemos 300 310 El maestro Roshi El maestro Roshi Super chetado Más aparte 320 303 A ver 320 330 Tenemos a Gohan Qué bueno Aquí parece ser que la persona Que hizo este test Le gusta mucho a Gohan Sin saber que Ha sido uno de los más inútiles De Del torneo ¿Verdad? Pero bueno Él tiene fe y esperanza En que Gohan Va a volver a ser genial ¿No? 340 350 Krilin Por favor Este test me troleo Sinceramente Este test me troleo Krilin 340 350 360 380 Goku Pues ni tan mal 390 400 Zamasu O sea que este tipo Es como que fan de Zamasu Fan de Krilin Y fan de algunas cosas Que a mí no me terminan De convencer por aquí En tu TC compañero Los resultados En esta ocasión Me perdiste Pero bueno gente Creo que eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado En esta ocasión Como que yo no concorde Muy bien con los resultados Pero pues me tocó ser El señor Picoro Y ese como que no me desagrada Tanto Así que bueno Como les decía Déjenme aquí abajo Sus resultados Ya saben Este si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Cualquier duda O sugerencia Tal vez Tal vez algún otro test Que quieran que haga Me lo pueden dejar también En los comentarios Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau